Durante el cuatrienio, los rectores vieron cómo el mandatario de los florideños trató el tema educativo de manera integral, haciendo inversiones enfocadas a los diversos aspectos que competen a la enseñanza. En cada institución educativa se pudo adecuar y efectivamente construir algunos coliseos y algunos espacios de cancha cubierta para permitir que de esta manera los chicos tuvieran una mejor protección y seguridad para hacer sus deportes y segundo, que la comunidad contara con espacios para albergar para ciertas actividades que son colectivas. Desde el punto de vista de la tecnología y la informática, entonces se generaron algunos laboratorios virtuales, algunos programas y plataformas a través de la internet, del bilingüismo y de repasos en las pruebas a ver. La pela que se ha dado el alcalde para lograr que el gobierno nacional cumpla con la construcción de cinco colegios es reconocida por los rectores de las instituciones, como es el caso del técnico microempresarial El Carmen. La situación con la administración municipal ha sido de lucha. Desde hace tres años hemos estado trabajando de la mano para lograr superar todas las situaciones que se han venido presentando a nivel del problema de infraestructura educativa, que es el más importante. El colegio El Carmen tiene una orden de evacuación. Junto con el alcalde hemos realizado gestiones para buscar la solución definitiva. Un aspecto destacado de los rectores es la dignificación de la labor de los docentes por parte de la administración local, así como el apoyo recibido de los funcionarios, quienes los acompañaron en los procesos y necesidades para solventarlas de la mejor manera.